Yo estoy seguro que podemos sin ningún problema ir a ganar ese mundial. Vos lo vas a buscar a la Volpe y se te cae risa en la cara, Macarita. Señor James Rodríguez, ¿será que nos vas a acompañar presencialmente o te vas a cotizar? No, no puedo, pa. Bienvenidos sean al primer stream oficial de la América's Kings League Santander. Llegó lo que todos estaban esperando, aquí estamos, esto es una realidad. Director de competición, capo, el señor Marc Rosas. Si fueron 30 mil inscritos, de esos obviamente tuvimos prácticamente un mes para analizarlos a todos, con el equipo de competición, con los evaluadores que nos ayudaron. El día 2 de diciembre tuvimos los tryouts y fueron tryouts para entenderlo. O sea, obviamente esto va a ser un show y aquí nos vamos a divertir. Tenemos la sorpresa de la página, de algunos invitados por ahí y cositas varias. Además, no solo hay futbolistas mexicanos, que obviamente la base es mexicana. Estamos basados en la Ciudad de México, pero esto va para toda Latinoamérica. Tenemos argentinos en el draft, tenemos colombianos, tenemos venezolanos. Hay un danés. ¿Danés? Danés de Dinamarca, así tal cual como lo ves. Hay un boliviano también. No quiero que se me escape ninguno, pero hay muchas nacionalidades. A mí me gusta porque significa que si agarraron 11 y 12, güey, de los tryouts es porque el nivel que hay es top, güey. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, eres un grande acompañándonos a esta hora. Qué compromiso, qué compromiso de usted, señor. Gracias por estar aquí con nosotros. No soy el único, eh, de este lar que está. ¡Ojo! Mira nada más quién está ahí también. ¡Madre mía! Bueno, Jerry. Hombre, no solo faltaría gran día o primer día para todos. Veo aquí ya muchos presidentes conectados. ¿Ah, sí? Con caras de mucha ilusión. Supongo que para explicar todos sus proyectos y sus jugadores 11 y 12 y todo lo que han hecho hasta ahora. Yo estoy seguro que podemos sin ningún problema ir a ganar ese mundial en donde se juegue porque todavía faltará que nos digan dónde. No me quiere decir nada nuestro capo de capos. Está muy hermético con la información. Me tengo que enterar después por las transmisiones. Tengo que andar siguiendo todos los canales de todos los presidentes dependiendo de dónde esté. Jerry, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Están contentos? ¿Estás contento con hasta dónde está llegando este sueño disruptivo que te vino a la cabeza? O sea, ya es una cosa demasiado grande. Bueno, y creo que quedan muchos trayectos. Sí que es cierto que creo que se están cumpliendo todos los pasos que hace unos meses trabajamos con el equipo. Creo que el hecho de que Kingswick Américas se haga una realidad es un paso muy importante. Tenéis cinco meses para prepararos para el Mundial. Va a empezar el 27 de mayo, lo anunciamos el otro día. Estamos a finales de diciembre. Esto vais a ver cuándo empieza, pero será pronto. Entonces, bueno, yo creo que tenéis tiempo de sobras para que vuestros equipos se adapten a la competición. Entonces, es un mundo distinto. Es un producto totalmente diferente. Y para lo bueno y para lo malo. Hay jugadores que se adaptan muy bien y otros que no tanto. Desde la competición, obviamente, queremos que les compitáis porque queremos que haya rivalidad. Y creo que lo podéis hacer perfectamente. Y eso va a ser una rivalidad sana. Esperemos. Y que ganen mejor. Primero en el split. En América y en España y luego en el Mundial. Muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chicos. Gracias, capos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí están los presidentes. Así es que bienvenidos a todos los que están por acá. ¿Nos van a contar algo o nada más querían hablar primero por saludar primero por Ego? Ya empezamos a soltar aquí bombazos. No, suelte. Aún no, ¿eh? Vamos, vamos. Nos soltamos ya de una vez. Sí. Creo que hay algo que tenemos que ver. A ver, producción tenemos. Hola, muchachos. Soy Ronald Vargas y estoy listo y orgulloso de formar parte de los Champions Football Club. Tengo mucha fe en todos ustedes y el grupo de trabajo que está atrás de todo esto. Y estoy seguro que vamos a lograr tener una muy buena liga y vamos a callar muchas bocas. Trabajemos en equipo, entrenemos duro y de seguro los resultados se nos van a dar. Mano, tengo fe. Sorpresota. Estos son unos fichajes realmente diría yo que nunca antes vistos como jugador 11 y 12, ¿no? Espectacular, ¿eh? Tenemos dos leyendas del fútbol. Alejandro, luego Guerra y Ronald, la verdad, los duros, loco. Y cuidado porque cositas se vienen, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos, presidentes. Gracias. Hola a todos. Presidentas. Presidenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya digas, mira siempre ahí, tenía un se preocupante. ¿Así te sientas siempre en tu casa? Sí, yo así lo hago porque yo soy el patrón. Saludos a mis súbditos que están ahí conectados desde su café internet en sus diferentes países tercermundistas. Chile. Ah, bueno. ¿No les trae sorpresas ninguno de ustedes? No, yo tengo una sorpresota pero luego te la paso porque has dado el campeón y te la voy a repartir. Eso es un hecho, ¿eh? Ramiza ya presentó a entrenador, a cuerpo técnico, a jugador 11 y 12. Valle evento hicieron, por cierto. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No sé, nos cayeron los pelos durante ese evento. Sí. Ya se endeudaron para toda la liga. Se acabó el presupuesto. Por favor tocó un perro cochinito, pero sí nos gustó mucho la presentación. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver la lista de los que ya han presentado jugadores 11 y 12. Me gusta, sí, para que toda la gente pueda ver. Desde la Kings los hemos ido presentando. Iván Vázquez Mellado y Ervin Trejo van para Club de Cuervos. Fran Hernández y Pablo Gómez. Ojo que Pablo Gómez y mientras vemos también a los que ya presentaba tanto el Lobito como Ronald por parte de los Chamos, Torres Nilo y Osvaldo Martínez por parte de Raniza. ¿Son los únicos que tenemos anunciados por ahora? La gente está poniendo en el chat que si trajimos al señor Ángel Reina para pagar multas, que si ese fue el motivo para poder tener sanciones interesantes. Ya está presupuestado. Sabemos que es mercenario, se puede cambiar de equipo en cualquier momento. Puede agarrarse a Marcos contigo. Oye, ya tiene el permiso. Hay que dar lo que quieras, es tu liga. Vos lo vas a buscar a la Volpe y se te caga de risa en la cara. Mascarita. Mascarita. Ya soy tu dios, el escorpión dorado. Y la Volpe lleva como 35 años viviendo en el fútbol mexicano teniendo un título. Tampoco es que el fútbol mexicano tiene muchos títulos, digamos, ¿no? Ah, te estás burlando del fútbol. ¡Es exclusiva! ¡Jeroz, le tira mierda al fútbol mexicano! Hay una noticia que tengo que darles el día de hoy y es el nombre del programa previo a las jornadas. ¿Cómo se iba a llamar? El Hervidero. ¡Ah, caral! O sea, muchos andan ahí en fuego y hirviendo, no sé. Yo no sé si me van a las fogatas, hermanos. ¡Qué mierda! Presidente, ¿a ustedes les preguntaron algo de cómo se iba a llamar esto o algo? Porque a mí me parece... Es una broma que se llame así, ¿no? A ver, a mí yo comparto contigo, Chicharo, no sé ustedes, no sé qué... ¿El Hervidero? Nos explicaron el significado y el significado tiene sentido porque, según yo, es la traducción directa del de allá, del de Chup Chup. Pero, o sea, fonéticamente suena horrible, con todo respeto. O sea, no tiene nada de... No, no suena... Es que nadie... ¿Me gustaría? No siento que te identifiques con él. ¿Ya habíamos platicado de esto? O sea, teníamos buenas ideas. Pero nos mandaron a la mierda. Producción dijo que no importamos. Marc, Arcángel, ¿puedes darnos tu opinión? ¿Te gusta el Hervidero? Ah, ah. ¿Me escuchan ahora? ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! Ok, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué? El señor Marc Crozas va a... Va a presentar la web para que puedan ver todo lo que está disponible, las herramientas que les vamos a brindar. Ahí está, mira, ya está jugando también con... Para que vean que sí hemos hecho tareas. Ah, sí está. Sí, sí, o sea, no estábamos esperando a que el Chicharito nos preguntara, oye, tal, ¿qué van a hacer? O sea, sí hemos estado haciendo... O sea, sí has trabajado. Viendo 30 mil videos, eligiendo a los mejores jugadores posibles para el draft. Yo pensé que nada más te estabas quemando el presupuesto yéndote a pasar a Barcelona, güey, pero qué chingo que sí. No, no, eso salió de otro bolsillo, luego te cuento, luego te cuento. Ya da punto, ya cuando quieran. A ver, son 205 los que van a estar en el draft. Ustedes van a elegir, cada presidente, cada equipo va a elegir a 10 jugadores en el draft. Entonces van a quedar, obviamente, 85 jugadores ahí en la reserva, ¿no? Por si hay lesionados, por si alguno se va, por si hay alguna sanción, que obviamente las sanciones van a estar duras y el que no cumpla... Pobre Gerardo Lugo, güey. Ya está ahí anunciado, el draft va a ser el 16 de enero. Quiero aprovechar para preguntarle, señor James Rodríguez, ¿será que nos vas a acompañar presencialmente o te vas a cotizar? No, no puedo, pa. Yo no me he doy mentirado. ¡Qué asesinos más caro, señor presidente! Mentí, mentínos un poco, James. Mira, de los exfutbolistas que hay acá, tenemos a James, a Chicharito, a Mark Crozas. Con Fred, tu morro también. Jugó tres minutos. Oye, Jero, ¿pero por qué les dices exfutbolistas, güey? Exactamente. Ya lo retiró, güey. ¿Por qué lo retiras tan fuerte? Chicharito y James siguen jugando, no mames. Y eso que le caía bien, James. Hijo de... De los excomediantes, Jero, me cae increíble. Cada equipo tiene que tirar alguna información en este programa. Mójense un poquito, güey. Déjate ir. Voy a liquear a uno de mis jugadores... ¡Mierda! ...que ya he fichado para los... de los tryouts, ¿ok? Es el hermano de un jugador que juega en el Américas. Está muy fácil ese. Querido presidente, la Ju. Es el hermano de Kevin Álvarez. El hermano de Kevin Álvarez va a estar jugando en persas. Que ya jugó en la Kings de Europa. Jugó en Pío. ¿Ya le sudó la mano o todavía no? Porque ya va una hora así. Esto es un chingo de calor. No seas envidioso, no seas envidioso. Vete, agárrame. 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 No, así no puedo dar la mano. No, pero... Quiero saber qué se siente ser regio. Ven, ven. Ahí está. Pues es que ya hicimos la presentación. Ahí soltamos todo. Bueno, pero teníamos una... Está chida. Hicimos una canción. ¿Ya son en canción? Pero no es en uno. No, ya hicimos. No es en uno. Es una canción navideña. Te muero de frío Si no estás conmigo Sí, nosotros tenemos cositas por decir. A ver, por favor. ¿Me escuchas de peli? Sí, claro. Ya están en pantalla. Ok. Bueno, ya que estamos hablando de jugadores 11, 12, 13, nosotros tenemos algunas cositas que contar, ¿sí o no? Sí. Bueno, a ver. Vamos a tirar unas pistas. Si no a Mar, no nos vamos a tirar unas pistas. El jugador 11 es un jugador colombiano que los hinchas de Atlético Nacional conocemos muy bien. Lo conocen bastante. O sea, la gente colombiana lo ama y lo conoce mucho. El 12, es un jugador de futsal, profesional todavía, y capitán de su selección. Pero el 13... Pero el 13... Entre más... El 13 jugó Champions League. El 13 jugó Champions League muchas veces. Tiene una carrera muy hijo de puta en Europa. Y jugó el Mundial de 2014 también. Y jugó el Mundial. Así que... Nosotros tenemos muchas opciones para jugadores 11, 12, 13, entre las cuales hay campeones del mundo sub-17, campeones olímpicos de Londres 2012, campeones del fútbol mexicano. ¡Oh, mames! Tenemos... Toma un casta de campeones. Opciones hay de sobra. Opciones hay de sobra. El problema es que... Futbolistas desempleados, hay un ching... Gracias a Dios. Yo tengo... Sí, nosotros los íbamos a anunciar. Tenemos el jugador 11 y tenemos el jugador 12, que son jugadores del torneo del barrio. Es un torneo que se hace en el barrio Antioquia, aquí en Medellín. Y son pelados que tienen 19, 20 años y que se dedican a jugar fútbol. A ver, prepárense porque ahí va a haber sorpresas para las elecciones. Vamos a cenar, vamos a cenar. Hay cenita. Gente, muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo. ¡Jero! ¡Adiós, gente! ¡Buenas noches, Jero! ¡Descansa, Jero!